Bueno, terminaba el partido con el Albenza aquí en el Pedro Delgado. Una lectura de este partido tan intenso que hemos vivido esta tarde de sábado. Bueno, ellos han planteado un partido que se han cerrado atrás, en 10 metros prácticamente, media pista, con defensa individual, no nos dejaban prácticamente movernos. En poquitas ocasiones nos han dejado, nos han rematado... Bueno, en la primera parte hemos tenido suerte con ese gol justo al descanso y luego en la segunda parte con dos contras, dos golazos nos han metido y hemos podido hacer poquito. Ya con el portero jugador a lo mejor hemos creado alguna oportunidad más, pero no hemos podido hacer mucho más. Hay que levantar la cabeza y seguir adelante con los próximos partidos. La verdad que habíais cogido buena racha y esto es un duro palo, me imagino, ¿no? Sí, es bastante duro por aquí en casa, que tenemos que ganar casi todo, hacernos muy fuertes. Ahora este palo ha sido muy duro, pero hay que levantarse y hay que seguir y todos los equipos que ganan aquí a Segovia van a sufrir y van a tener que hacer un buen juego para poder ganarlo. Ha sido un partido además muy extraño, sobre todo por la pareja arbitral, que no se ha decantado por ninguno de los dos equipos, pero desde luego ha cortado muchísimo el juego, un montón de tarjetas, protestas para uno y otro. A mí no me ha gustado nada el arbitraje, la verdad. No, la verdad que... Ya casi en la segunda parte yo creo que se ha ido más a favor suyo, con muchas faltas, nos han pitado prácticamente en cuatro minutos cuatro faltas y a partir de ahí ya juegas el partido condicionado, no puedes hacer faltas, se tiraban mucho al suelo, paraban mucho el juego, los árbitros no estaban, no han estado al 100%, yo creo prácticamente, y bueno, es lo que hay, a ver. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.